Nueva victoria del equipo de microfútbol Barranca Bermeja FSC. El equipo barranqueño triunfó en el día de ayer en su visita a casa del Quinteto Cenúes de Córdoba. Primero que todo, saludarlos y darle las gracias a Dios por este nuevo triunfo, porque hoy tuvimos garra, porque hoy tuvimos entrega en el partido y se nos dieron las cosas. Primero que todo, darle gracias a Dios por un triunfo más, por una victoria más, y gracias a las personas que nos pudieron acompañar desde Barranca, y gracias a Dios se logra un objetivo más y seguimos preparando para enfrentar el próximo compromiso en Barranca. El resultado final del partido 8 por 4, triunfo para los de Barranca Bermeja, que sumaron su tercer triunfo en la Superliga. Saludos para la gente de Barranca Bermeja, que siempre están ahí atentos a lo que son los juegos de visitante y de local. Muchas gracias y con el apoyo de toda la gente barranqueña. Con el triunfo del equipo Barranca Bermeja FSC se ubica primero en el grupo A con 6 unidades. Ahora los del Puerto Petroleros se preparan para su quinto juego, este sábado en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. ¡Gracias! ¡Gracias!